Muy buenas amiguetes ojerosos, quinta entrega de nuestra guía, tres equipos más a la palestra, Denver Nuggets, Detroit Pistons y Pelicans, New Orleans Pelicans, hay ganas, así que vamos al lío. Pues empezamos con los Nuggets, mucho verde por ahí, pero bueno, porque también han tenido muchas bajas. Empiezo comentando las bajas así un poquito por encima, ya sea por medio de la agencia libre o traspasos, pero han perdido jugadores que estaban en la rotación como Will Barton, Monte Morris, Austin Rivers, Michael Green, Brim Forbes, Facu Campazzo también, pero bueno, Kentavius, Carole Pope, Brown, llega gente importante. Llega gente, yo te voy a decir una cosa, con las llegadas de Kentavius, Bruce Brown, Green, el chaval, Brown, que es rookie, que es un anotador, Is Smith, yo, para mí, salen ganando. Los jugadores que te has comentado que han salido, el año pasado no dieron la talla, sobre todo con las lesiones de Jamal Murray y Michael Porter, esperábamos un pasito adelante, yo que sé, por ejemplo, Monte Morris, que se luciera un poquito más, base titular del equipo. Y siguieron dando el mismo nivel que hacían desde el banquillo, que no es un nivel malo, pero ante la falta de Murray y Porter Jr., sí que esperábamos ese saltito, ahí te lo compro. Sí, entonces, yo sinceramente creo que los Nuggets salen ganando y es un equipo de los que más ganas tengo de ver. El año pasado, como vemos ahí, hicieron un buen récord en regular season, a pesar de las lesiones, pero luego en primera ronda de playoffs no fueron rival, no fueron para nada rival para los Warriors, estuvieron realmente mal. Vamos ya con las claves, si te parece. Aún así, esa temporada les valió a Jokic para ser MVP. MVP. Ahí está, primera clave, actual MVP, señor Nikola Jokic, uno de los jugadores más completos del panorama ahora mismo de NBA. La actualidad es que es capaz de todo, muy pocos le pueden defender, tiene un tiro muy extraño, muy particular, pero las mete, el hombre las mete, ya sea por fuera, ya sea por dentro, te hace el lío, la mete y luego es que encima hace jugar a todos los compañeros, es que es imposible saber por dónde te va a venir este señor. Claro. Lo del MVP de Jokic el año pasado, pues bueno, estando tan solito en Denver, consiguiendo este récord, básicamente, solo por su culpa, pues es más que entendible. Muy mal. Que este año ya no esté en esas, en las casas de apuestas, digamos, como ni de lejos, en la pelea por el MVP, pues eso se debe a que está Murray, a que está Porter Jr., y a que se supone que el protagonismo va a estar más repartido. Por eso decimos los puntos de Murray Porter. Importantísimo, importantísimo. El año pasado te vas a las estadísticas de este equipo, está Nikola Jokic, no sé si está, mira, te lo voy a decir, 27,1 puntos son los que hizo el señor Jokic en temporada regular, y te tienes que ir hasta Aaron Gordon después 15 puntos, que es el siguiente anotador. Esto con Michael Porter Jr. y Amal Murray, yo creo que no va a ser así. Estamos hablando de dos jugadores que tienen que darte, por lo menos, tienen que estar alrededor de 20 puntos por partido, podrían estar perfectamente estos dos. ¿Esto qué hace? Va a desahogar a Jokic en el aspecto ofensivo, también a Aaron Gordon, y este Aaron Gordon es importantísimo en defensa, se va a poder centrar en su principal, como para mí, que es parar a la estrella rival, creo yo. Entonces, súper positivo, es que este equipo va a dar un salto impresionante, siempre y cuando, amigo, las lesiones le respeten, miedo a las lesiones. De eso venimos, de las lesiones de Murray Porter, que ha jugado dos jugadores muy importantes, que además Murray se ha tirado muchísimo tiempo. Ha vuelto, los partidos que hemos visto de pretemporadas, se le ha vuelto con confianza, con ganas de querer volver a demostrar lo que era este señor, y lo que comentaba en la defensa es totalmente cierto, y ya me cuelo casi en la exigencia defensiva que tenemos adelante. Lo bueno es que ahora Gordon era un tipo que tenía que bailar siempre con el más feo, si fuese de los bajitos o de los altos, pero es que ahora tienes a Kentarius Cargol Pou que puede ayudarte mucho a dar ese equilibrio, básicamente a cubrir el agujero que te ha dado por terreno en defensa. Esto es así. Por eso hay que exigirles, porque ahora sí que tienes un quinteto más físico, más especialista. Entonces hay que pedirles que sean buenos en ataque, tanto en ataque como en defensa. Es que este equipo tiene un problema también, ¿no? ¿Qué es ese? Que se le va a pedir, porque al final tú lo ves, y pasando, si quieres, también hay banquillo, e incluso la siguiente clave, que es la de Malón, al final es que tienen un banquillo, por lo que hemos comentado al principio, este equipo tiene mucha experiencia, yo creo que van a tener hambre, es un buen mix, es un muy buen mix. A Jokic igual, para irse al Olimpo, ¿qué le faltaría? Pues colarse en unas finales y ser un, no sé, y darlo todo, y ser protagonista de una temporada, ¿no? Pues eso se le va a pedir, con este equipo lo va a tener. Y lo mismo pasa con el señor Malón, ¿no? Claro, tienes un equipo entre manos tan golosón, tan bueno, tan completo, que en esta su octava temporada siempre se ha quedado como al borde, siempre ha tenido alguna excusa, claro, por las lesiones, ya sea que no ha salido todo lo rodado que tenía que salir, pero este año igual es algo diferente para él, ¿no? Hay excusas y hay equipos, hay mucho banquillo, tiene muchas alternativas por ahí detrás, y Manuel es un tipo inteligente a los mandos de un equipo, y más un equipo que ya conoce. Por lo tanto, creo que el objetivo es más que lógico, ¿no? Sí, objetivo para Denver Nuggets, aquí estamos, ¿de acuerdo? Recuerdo finales de conferencia, e incluso, oye, a ver qué pasa, a ver qué pasa, ¿sabes? Porque ya te digo, para mí de la conferencia oeste, de los equipos a los que más hay que pedirles. Pasamos uno de nuestros equipos fetiche, Varky, ¿eh? Detroit Piston. Es de estos a los que siempre tienes en mente, ¿no? De los que siempre hay algún seguidor por ahí de Detroit, y la verdad es que ya por fin, este año, tras muchos dando tumbos, por así decirlo, hay motivos para creer. O sea, el final de temporada con Cunningham y la llegada de Bagley, todo empezaba con, bueno, pues a lo mejor estos dos pueden estar bien. Luego en el draft, que se movieron muy bien, tanto con Ivy y con Duren, la llegada de Varks, Noel y Bogdanovich, prácticamente por nada. No han pagado prácticamente nada por ellos. ¿Son llegadas? A ver, yo creo que se atisba, se intuye un poquito, ¿no? Pues que han sido un poco ambiciosos, ¿no? Tienen a Cunningham, han visto que Savick Bay es un muy buen jugador también, han pescado a los jugadores que querían, como te has dicho, Ivy Duren, pues dicen, pues incorporamos un poco de experiencia, gente, ¿no? Que igual puede tener incluso también ganas de ser protagonista y de ser, oye, pues el jefe a los mandos del equipo, como puede ser Bogdanovich, ¿no? Que nunca ha tenido esa responsabilidad. Y luego gente del banquillo, que la verdad que está bastante bien, ¿no? Genba Wolken, por cierto, yo creo que saldrá. O sea, lo tenemos ahí, pero... Sí, que lo que quería decir de Bogdanovich es que sabemos que es un tipo con personalidad y yo no creo que haya llegado de aquí a Detroit Pistons a decir, no, yo vengo aquí como a perder simplemente experiencia, tal. No, yo de Bogdanovich no espero un tío que acabe esta temporada promediando 20 puntos por partido, ¿eh? Y que no llegue a perder, ¿no? Sí, 20 puntos por partido. Debería ser así, debería ser así. Hay que ver también cómo está repartido todo, lo comentamos a la clave, pero, ojo, pero Bogdanovich es un pedazo de jugador súper completo con una barbaridad de recursos en ataque. La edad veremos si le afecta, ¿no? Por eso, por todo esto que estamos comentando, creo que este equipo hay que pedirle exigencia competitiva. La temporada pasada yo, ese récord de 23-59 no me gusta, pero además tampoco me gusta cómo jugaron muchos partidos. No los vi con ambición. Los traspasos van en ese camino. Esperemos que... Sí, pero bueno, porque estaba por ahí rondando el hecho de, pues eso, de las dudas que puede haber planteado Hayes por un lado, el tema de que Grant no estaba tan cómodo como debería. Hubo muchas cosas que, bueno, al final acabaron estos traspasos y creo que por fin se ha hecho una limpia correcta en Detroit. Han sacado buenas cosas por Grant. Y esta plantilla a mí me gusta mucho. Sí, otro aspecto importante. Cunningham desde el principio. La temporada pasada no pudo empezar. Se le vio frío cuando llegó, sobre todo en ataque. Algo... No te voy a decir nervioso, porque luego el hombre, la verdad es que seguía tirando. Fallaba, pero seguía tirando y seguía tirando. Sí. Pero le vino mal, le lastró la temporada, todos nos quedamos un poco con esa imagen. Luego poco a poco se fue cogiendo, fue cada vez más líder. Pero ahora desde el principio, jugando, en principio creo que Cunningham, pues tenemos que ver si este jugador es realmente lo que nos habían vendido, ¿no? Si es una estrella de la NBA. A ver, bueno, la estrella de la neta tampoco lo puedo decir, pero para mí es un jugadorazo. Vale, sí, sí. Es psicotipo, talento. Claro, eso es. Y además, ese mix, juventud y experiencia, lo estamos diciendo ya. O sea, el tema de que hemos atrapado con Bogdanovich, Barks, Noel y demás, son tipos que llevan tiempo en la NBA. Quieras o no, Bagley, Stewart, Corey Joseph, ya conocen también lo que es básicamente el jugar en la NBA. Por lo tanto, si a esto lo mezclamos, estas piezas, Isaac Bay, Cunningham, Higgs, son las juguetudes con talento. Tú ves, sí, tú lo ves y ves cositas. Ves ese mix puede funcionar. O sea, es que tienen jugadores muy válidos. Lo que pasa es que hay que hacer eso. Que funcione, encontrar una identidad, que este equipo juega algo. Todo un poco en el mismo camino, ¿no? Encontrar una identidad, ser competitivos, querer ganar. Ver si realmente esos jugadores son esa estrella, ¿no? Que vemos algunos. Y luego lo del quinteto abierto, por lo que estábamos comentando. La verdad es que tiene muchas alternativas. Hay muchas alternativas. Claro, es que puedes jugar incluso con Bay de 3 y Bagley de 4. Incluso puedes probar con Bagley de 5. Empezar con Noel y dejar a Stewart para la rotación, que también me parecería lógico. Dejar a Bogdanovich incluso con más libertades del banquillo y que fuese Barks quien saliese, digamos, a comerse todos los márgenes defensivos. Es que tiene muchísimas, muchísimas variantes. Y luego esa convivencia del hardcore de Cunningham y Ivy, que son dos jugadorazos. Eso es algo que nos genera mucha curiosidad, ¿no? Como quién va a cargar aquí con el peso en ataque, ¿no? Porque Ivy tiene toda la pinta de ser un tipo que se le caigan los puntos de las manos, ¿no? Y de que lo vaya a intentar una y otra vez, seguro. Pero, ¿cómo va a ser eso, no? La convivencia con Cunningham, que a la vez llega a ser el número uno, que está con ganas también de reivindicarse. Han llegado muchos chavales nuevos con muy buen cartel. Y no sé. No sé si igual hay demasiada... Solo un balón, ¿no? Hay un balón y a ver quién lo quiere. Cunningham es este tipo de bases que no le guste. O sea, no que no le guste. Que no le importa acabar un partido con 12 asistencias y 10 puntos. O sea, para nada. O sea, por lo tanto, esa personalidad para estar en un quinteto con Ivy, Bogdanovic y Salik Bey, que tienen muchos puntos, me parece maravilloso. Sí. Yo creo que con el objetivo somos igual... No sé. Que a lo mejor hay quien nos diga, le pedís demasiado. Le pedís demasiado. La conferencia de este está muy fuerte. Pero, oye, es que claro, ya toca. Este año tiene que acabar con un récord superior a 30 victorias. 30-35 victorias, sin ninguna duda. Y estar por ahí en el play-in. No recuerdo el año pasado en cuánto se quedó la entrada al play-in, por así decirlo. Es muy cara, ¿eh? 43 partidos ganó el equipo dentro del play-in. Pero vemos equipos que pueden estar más abajo, como Charlotte Hornets, por ejemplo. Entonces, deberían igualarse un poquito las fuerzas. Sí, vamos a pedirle a Detroit que luche por el play-in. Vamos a ser... No sé, vamos a querer creer que Cunningham sí que va a ser esa estrella. Que este mix va a funcionar bien. Y que, oye, los podemos tener ahí peleando por objetivos más o menos ambiciosos. Y un plato fuerte para terminar, ¿eh? Buah, este equipo estamos todos como locos. Como locos por ver a estos New Orleans Pelicans. Y eso que mantiene en bloque. Mantiene el bloque, ahí lo veis. Es que el equipo es el mismo que terminó la temporada pasada. O sea, únicamente se incorporan, añaden al roster al chaval, a Daniels. Que es un rookie, un equipo, un base, ¿no? Que quizás es lo que les hace falta. Un tipo, además, que también tiene bastante físico. Veremos cómo acopla. Pero sí, es raro esto, ¿no? Que un equipo que prácticamente mantiene el bloque es el que más curiosidad nos genera. ¿Pero por qué? ¿Por qué es? Es Ryan. Porque vuelve el señor Ryan Williamson. Entramos directamente en las claves por eso. Recordando que la temporada pasada, 36-46, cayeron en primera ronda de playoffs. Dando muy, muy, muy buena imagen. Muy buena imagen. Sin su estrella, Zion Williamson. Que vuelve. Veremos a ver. Veremos a ver dónde llegan estos pelicans. Claro, porque esta gente empezó la temporada pasada fatal. Sin Ingram. Se recupera Ingram. Empiezan a ganar partidos. Se ven con opciones. Dicen, vamos a hacer un traspasito. Llega McCollum. Van a más. Como tú dices, terminan. La temporada por todo lo alto. Eliminándose en primera ronda de playoffs. Y ahora a ver cómo cae Zion Williamson en este quinteto. Porque, claro, va a estar en el quinteto. Era estrella del equipo. Hace dos años era prácticamente el que iniciaba jugada y casi la acababa. Entonces, hay que ver este mix. Cómo va. Pero yo creo que a Zion le ha venido muy bien esto de que sus compañeros lo hayan hecho tan bien. Para bajarle los pies a la tierra. Pero le exige más. Claro. Y a él le exige más. A decir, oye, tengo que cumplir en un equipo bueno. O sea, ya no voy a llegar aquí a pelicas y simplemente con ser un tipo mediocre, bueno, voy a destacar. No, aquí tengo que ser muy bueno para comerle, digamos, minutos o protagonismo a Valanciunas, Singram, Siri y McCollum. Y ya no eres imprescindible. Entonces, cuidado como no ganen partidos. Porque igual el señalado puede ser él. Porque puedes decir, uy, este hombre está sumiendo ahora demasiado. Se cree que es el que lo tiene que hacer todo en el equipo. Y la temporada pasada no fue así. Entonces, puede ser el señalado. Creo que esto le viene bien a Zion para bajarle los humos, ¿sabes? O sea, creerse que no lo tiene todo hecho porque le viéramos en la universidad prácticamente día sí día también en la televisión. Siguiente clave, claramente, McCollum-Ingram. Pues, un poco al hilo de lo que estábamos diciendo, McCollum-Ingram son dos pedazos jugadores. Es que estos dos son all-star, ¿eh? O sea, son cartel all-star. A mí Ingram a día de hoy no me va a sorprender ni lo que vaya a hacer esta temporada porque espero la temporada igual o incluso un poquito mejor que la del año pasado. O sea, sabemos cuál es su nivel. McCollum me preocupaba mucho el hecho de que le obligasen los Pelicans a jugar de base, pero ya ha manifestado más de una vez que no le importa. Que incluso ha estado perfeccionándose el juego como para ser realmente el base de este equipo. Y si te pones a ver la altura que tienen estos jugadores, o sea, o el físico que tiene el quinteto de Pelicans es un quinteto bastante alto. Jones e Ingram, que son los dos, tres, son tipos altos. Por lo tanto, es que tiene muchas cositas este quinteto. Y yo nunca voy a pensar que iba a hablar bien de Pelicans. Sí, sobre todo eso. Ya demostran Taima y McCollum-Ingram que empastaban bien, ¿sabes? O sea, que podía iniciar uno la jugada, luego otro finalizar. Esta la haces tú, esta la hago yo, sin ningún problema. Aquí no había ningún problema de egos. Se llevaban muy bien. Así que, en principio, pedazo de quinteto, como tú has dicho, que se le queda a los Pelicans. Pedazo de quinteto y pedazo de plantilla. Si se confirma lo que vimos lo de los chavales la temporada pasada. Bueno, Herbert Jones fue un descubrimiento impresionante. Un tipo que lo mismo te defiende, no sé, a Kevin Durant, que te defiende a Luka Doncic, que a Chris Paul, que es que le da igual. O sea, le da igual más bajito que más alto. Es capaz de todo, tiene unos brazos impresionantemente largos. Una monedadura bestial. Y luego los Alvarado, impresionante Alvarado, la intensidad que te mete en todo. Trey Murphy. A mí lo que me deja un poquito, o sea, lo que me puede llegar a tener un poquito más de miedo es que este quinteto de Alvarado, Trey Murphy, Nance Jr., Billy, Kira Lewis, probablemente entre por ahí también muchos minutos. A ver si son capaces de estos, sobre todo estos dos que mencionaba últimamente, en último lugar, Murphy y Lewis Jr., si son capaces de tener ese rol anotador que se le va a exigir en esa rotación. Ojalá veamos a un Billy mucho más desatado y que acabe, yo que sé, 15 puntos, no, 15 no, pero a 12 puntos por partido, una cosita así, pues sería una maravilla. Sí, a ver si. Recordemos que se quedó 9. En la rotación le podía ganar la posición a Haig, claramente, después de ser el flamante MVP del Eurobasket que conquistó España. Una maravilla. Así que sí, eso te lo compro. Estamos hablando demasiado de cosas bonitas de los pelicas, ¿no? Vamos un poco a cosas que nos generen más dudas, pues por ejemplo lo del tema del base. Pues sí, hemos alabado mucho a McCollum, es un pedazo de jugador que hace muchos puntos. Nunca ha sido base. Llegó aquí, le tocó ejercer de base. Oye, sus mejores estadísticas en carrera, tanto en puntos como en asistencias, como en rebote, siendo el líder del equipo prácticamente. Pero aún así nos genera dudas, ¿no? No tienen un base que digas, buah, te va a hacer jugar muchísimo. O tiene, en la cabeza tiene magia, ¿no? No lo vemos. Porque Alvarado no es de esos jugadores. Alvarado es un tipo de sacrificio y demás, pero con ideas muy limitadas a la hora de la creación. Graham, ni lo voy a mencionar, porque todos sabemos lo que opinamos de Devont e Graham. Así que sí. El tema es irregular del mundo, probablemente. Correcto. Además es un tipo que tiene puntos, sin más. No es capaz de crear juego para un equipo. Pero bueno, creo que conseguirán sacar cositas de esos problemas que pueda haber. Y el perímetro. Vamos a ver. Este equipo clarísimamente lleva dos temporadas. Están bastante nublados. Ves los jugadores y puedes decir, pues tienen buenos tiradores. Pues es que son igual, demasiado irregulares. Y la temporada pasada Pelicans fue el cuarto peor equipo en ataque, con solo un 33% de acierto en el triple. Y fue el quinto peor equipo en defensa. El quinto equipo que más porcentaje de triples permitía. Más de un 36, 36 y medio. Tienen que pulirlo. Estamos en un baloncesto en el que prácticamente los pivots son capaces de hacerte triples. Todo el mundo aquí mete triples. Si tú sumas de dos en dos y el rival suma de tres en tres, vas a perder partido. Tiene su problema. Tiene su problema grave. Y eso es lo que le ha pasado muchas veces a estos Pelicans. Entonces, creo que son capaces. Tú ves el equipo y dices, sí, son capaces. Son capaces. Herbert Jones, especialista defensivo. Vamos a ver si sube un poquito también ahí en el... Es que en el quinteto puedes decir igual Ingram, McCollum. Pero luego ni Zion, ni Jones, ni Balanchunas. Balanchunas puede tener un día que te meta cinco triples, pero no sería lo normal. Entonces, vamos a ver si se lo mejoran, porque si no tienen un problema bastante serio. Un problema bastante serio que, bueno, que por un lado, digamos, el año pasado mitigaron sobre todo con esa contundencia en la zona y no estaba Zion. Recordemos que Pelicans, solo por detrás de Utah y Miami, si no recuerdo mal, era el equipo que menos rebotes permitía al rival. Por lo tanto, tenían al menos esa seguridad por ahí, ¿no? Este año con Zion, incluso el hecho de cargar mucho más el rebote ofensivo, me parecería lo más lógico del mundo para seguir creando oportunidades. Sí, aprovecharse de ese físico que tienen ahí en la zona y la contundencia. Incluso los jugadores del banquillo, ya los hemos comentado antes, Larry Nance, Billy, Hyde, es que son todos muy físicos. Así que eso ahí sí que lo pueden aprovechar. Por todo lo que hemos comentado, es un poquito apuro ponerle un objetivo en playoffs, ¿no? Claro, pero porque luego las asignatorias pueden ir de otra manera. Pero yo ya para este equipo, para la tesitura que tiene este equipo a día de hoy, veíamos que el objetivo para ellos está ahí en conseguir una regularidad grande y quedando entre los seis primeros del oeste, el papel en playoffs va a ser bueno. Sí, deberían dar el nivel. Así que a este equipo que tanto nos apetece ver, lo colamos entre los seis primeros del oeste. Y hasta aquí el repaso a las tres franquicias que nos tocaban hoy. Volvemos mañana por aquí. ¿Varqui? Con más vídeos. Chao, chao. Hasta luego. Chao.